Sabanita blanca a decirme te quiero. Encantada, encantada de tenerte con nosotros, Andrea. Igualmente. Cuéntame, ¿cómo nace tu pasión por la música? Pues desde que era chiquitita, pues yo cantaba, me gustaba. Mi abuelo canta, mi tía canta, pero no son famosos ni nada. Mi abuelo iba a la radio cuando era chico y le gustaba mucho el cante. Y a mi familia también le gusta el cante y el baile le gusta todo. Y yo empecé la escuela de Juan a través de mi hermana, que es la hija de Juan, muy amiga de mi hermana. Y empecé a través de ella y gracias a ella estoy aquí. Y es como mi gran familia, mi segunda familia, por así decirlo. ¿Cuándo decidiste dar el paso de lleno a que te quería dedicar esto profesionalmente? En la que entré en la escuela. Porque estábamos todas, es que es una familia. Te acogen súper bien, te enseñan súper bien. Es lo mejor, la verdad. ¿A día de hoy estudias también? Sí, estoy estudiando la ISO. ¿Y cómo se lleva lo de estudiar y estar con el mundo de la música? Se lleva bien, se lleva bien, pero te tienen que gustar los estudios y tienes que también pensar en tu futuro también en el estudio y en la música también. ¿De dónde sacar el tiempo? Pues, lo saco, lo saco. Si me gusta, lo saco. Robándole ahora el sueño, imagino. Sí. Tenemos entendido que, bueno, que vas a sacar un videoclip porque el single ya está fuera. Cuéntanos, cuéntanos un poquito sobre el proyecto. Pues, la canción, el tema está hecho por Juan Calahorro, mi maestro, y trata sobre el amor y está muy bonito y, vamos, que está en todas las plataformas digitales, está súper chulo. Y, pues, que trata así sobre el amor y que está súper bien, la verdad. Y que el vídeo lo grabamos en miércoles y saldrá la semana que viene, el videoclip saldrá. Y, pues, espero que os guste mucho. ¿En qué estilo de música te define más? En el flamenco. Para mí el flamenco es lo mejor de la música. Ya está otro tipo de música, pero el flamenco para mí es el flamenco. Es pasión. Por lo tanto, este single me imagino que es. Sí, sí, es de flamenco. Flamenco puro, ¿no? Sí, no tan puro, pero va de flamenco. ¿Cómo se llama el single? Sabanita Blanca. Desearte muchísima suerte, aunque yo sé que no te va a hacer falta. Y que, bueno, que ese single, pues, que suene en cuanto más sitios mejor. Y, nada, dime dónde te podemos subir, dónde podemos ver tus fechas, en fin. Pues, me podéis seguir en Instagram, Andrea Dobao. En Facebook también me podéis seguir por Andrea Dobao. Y en el YouTube también me podéis seguir por Andrea Dobao. Y el single, la canción ya está en local, las plataformas digitales, en el YouTube, está en todos lados. Y ya el videoclip saldrá la semana que viene. Que también estará disponible en el YouTube y en el Facebook y en el Instagram y eso. Bueno, pues ahí estaremos para darle caña. Muchísimas gracias, Andrea. Muchísimas gracias a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!